Vale, supongo que ya te os habéis parado suficient Vale Perfecto, la puerta falla Supongo que alguien tendrá que ir a repararla también No te levantes, vuelvo ahora No toques nada Pues como os quedo aquí a algo tonta Eh, eh, aquí arriba Encontré huevos de pájaro aquí arriba Los dejé caer en el mecanismo de la puerta Y la atrancó Un pájaro, un pájaro, un pájaro Es un puto robot No te puedes hacer eso, el pajarraco Debe ser la madre, ¿no? La que puso los huevos Está furiosa Lo que quiero decir es que vamos a escapar de aquí Muy pronto, te lo prometo Solo tengo que pensar cómo, cómo escapar Que viene Continúa Finge, finge que no me has visto He hablado con el sistema de la puerta Vale Digamos que estará indispuesto indefinidamente Volvamos a las pruebas He matado el, 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 el sistema de la puerta Amb, i ara que fa, o sigui, com, ah bueno, claro Ahora sí Una vez eso como no me queda tontet Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Bien hecho. Lo hiciste tan bien que voy a apuntarlo en tu informe. En la sección de reconocimientos. Hay espacio de sobra. Estuvo bien. Pasable. Yo me salio de... pasa... Tú sí que eres pasable. Tonta. Tien, 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 tien. En la siguiente prueba verás torretas. ¿La recuerdas, verdad? Esas cosas blancuzcas repletas de balas. Ah, no. Esa lo serás tú en cinco segundos. LOL. La horriada me matad. Vale, pues... Pero... Pero matad. Para. Que ha pasado, torreta. Te has enfonsado. ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Bomba va! ¡Bomba va! Pobreta, vaya hostia que ni foto. No te odio. No te odio. Ah, menos mal. Tú fuera. Posh. No te odio. No te odio. No te odio. Hostia, que guay Creo que hay un área Eh, ¿por qué no puedo pasar con el culo aquel? Hostia Que me mató ¿Y cómo hago? ¿Solto? Ah, muy bien ¿Qué? Ah, ¿por qué? Oh, gracias Vale, ya está Cargant pantalla, pero ahora estoy fuera de las pruebas ¿La Gala 2 me ha enviado allá o qué? Podría haber colocado una plataforma o algo para ir a la siguiente sala, ¿no? Para mantener un ciclo de pruebas constante Simulamos la luz diurna a todas horas Y agregamos adrenalina al oxígeno Tu percepción temporal podría verse alterada La cuestión es que ayer fue tu cumpleaños Pensé que te gustaría saberlo ¿Quién ha ido, no? ¿No me cumple? Vale, ¿qué faig? Au Ah, bueno, claro, sí Fico yo aquí Y ahora yo aquí ¿No? Sí ¿Recuerdas que yo seré eterna pero tú vas a morir en 60 años? Pues he estado preparándote un regalo de cumpleaños atrasado Bueno, más bien una operación de cumpleaños Una operación de cumpleaños Bueno, técnicamente un experimento Pero es un regalo ¿Un experimento? ¿Pero qué es un regalo? ¿Pero qué es un experimento? ¿En qué quedemos? Un pastís No, esto va a haber podrit, ¿no? Después de tant de temps Ese mono que llevas te queda fatal Y no lo digo yo Está apuntado en tu informe A los demás les quedaba mejor Pero un científico apuntó Que a ti Se quedaba fatal ¿Qué narices sabe un ingeniero senil sobre moda? Probablemente nada Espera Era una mujer Aún así ¿Eh? Dice que tenía un doctorado en moda En una universidad de Francia Frees que tenía un salto ¡Pude qué! ¡Pure qué! ¡Para mí me hubiese parado! venga, vas a mi LOL vale ah bueno, claro tu no eeeeeee uiiiiii shhh ah dispara mara, va dispara mara buscando, buscando modos y es que es activo uiiiiiiiiii pataciotoria no pasa nada de culpa no objetivo perdido iiii puga estoy repasando la lista de sujetos en estado criogénico he encontrado dos con tu apellido hombre y mujer curioso el mundo es un pañuelo no, ya puedes vendir para que te matare dos cops ja mmmm 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 cámara fuera mmmm 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 ah, interesante no 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 dice que la siguiente prueba la diseñó un premio Nobel de Aperture no dice de que fue el premio seguro que no fue por inmunidad a las neurotoxinas vale bueno doncs ens haurem d'esperar al següent episodi així que fins una altra adieu